Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. ONU advierte que el proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria es contrario al derecho internacional. El proyecto de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años tiene entre sus fines beneficiar a los represores de la dictadura que están recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Esto ha generado críticas de la oposición y de organizaciones sociales pero aún no se sabe con claridad qué opinan los miembros de la coalición de gobierno. Sin embargo el presidente Luis Lacalle Pou calificó recientemente como razonable el proyecto. Por este motivo cinco relatores especiales de Naciones Unidas vinculados a asuntos de derechos humanos enviaron una carta al gobierno uruguayo para manifestar su profunda preocupación sobre el proyecto. Según escribieron la iniciativa es incompatible con las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos. Se refirieron en particular a las decenas de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen pena en Domingo Arena y señalaron que la fundamentación de la situación sanitaria no se condice con que sea una medida definitiva. Destacaron que otorgar este tipo de beneficio a violadores de los derechos humanos como medida genérica es contrario al derecho internacional. También madres y familiares de detenidos desaparecidos y la Asociación de Expresos Políticos Crisol condenaron la iniciativa en la Comisión de Constitución del Senado que está estudiando el proyecto. Gandini interpeló a Paganini por delante de la arena. Este miércoles se produjo un escenario peculiar en el Parlamento cuando el senador nacionalista Jorge Gandini interpeló al ministro con la presencia también del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, la coalición de gobierno interpeló al ministro de gobierno, aunque en realidad el propósito era discutir acerca de la gestión anterior del ente y sobre la construcción del Antel Arena. Por este motivo la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no asistir a la sesión de hoy. En una carta pública firmada por los 13 legisladores de la oposición explicaron que se ausentaron en señal de protesta institucional por entender que esta autointerpelación sólo puede ser entendida como un objetivo mediático de distracción política. En conferencia de prensa los legisladores argumentaron que no tiene sentido que Gandini interpele al ministro de su propio partido por una obra de un periodo anterior. El senador Óscar Andrade recalcó que el uso del mecanismo es insólito. Después de una larga deliberación nos pareció que era consecuente con nuestra interpretación de que los motivos de esta insólita acción parlamentaria donde la bancada oficialista decide interpelarse a sí mismo, interpelar al propio gobierno. A su entender la interpelación tenía como único objetivo desprestigiar a la ex presidenta de Antel y actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Demuestra que la actividad tiene un solo objetivo, no la defensa de Antel, de las empresas públicas, del interés general. La actividad tiene un solo interés, atacar a Carolina Cose. Bueno, si ese es el único interés de la actividad es una de las cuestiones que degrada la actividad parlamentaria. Enojado con la situación, Gandini cuestionó la ausencia de los senadores opositores. Quiero lamentar la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio, lamentarla muchísimo. En la sesión de hoy hay un llamado a Sala que cuestiona decisiones del gobierno anterior y del anterior al anterior. No habrá en Sala quien defienda a la entonces presidenta de Antel. Carolina Cose no tendrá hoy quien la defienda. El actual presidente de Antel aseguró que hubo un velo de secreto en torno a la obra y dijo que costó tres veces más que el costo original, por lo que es un negocio ruinoso. Falta de alimentos es el principal problema para 80% de las ollas populares de Montevideo. La Intendencia de Montevideo hizo un relevamiento para conocer la situación de las ollas populares y merenderos de la capital. De las 346 iniciativas que encontraron, pudieron contactar a 293 y de ese total 270 declararon estar activas, 7 cerraron de forma temporal y 16 definitivamente. En los municipios A y D se concentran la mayoría de las ollas y merenderos y uno de los datos más importantes del relevamiento es que la mayoría tiene dificultades para sostenerse debido a la falta de alimentos. 8 de cada 10 iniciativas contestaron que esta es su mayor preocupación. En menor medida preocupa también la falta de energía. 5 de cada 10 ollas sostuvieron que sufren esta dificultad. En general, la mayoría de los insumos para cocinar provienen de donaciones de vecinos de los barrios de las ollas, del gobierno departamental y los gobiernos municipales y de pequeños comercios. Investigación concluyó que no hubo faltas en INEFOB durante el gobierno anterior. Al principio de su mandato, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que la nueva administración auditaría diversos organismos y que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional sería el primero. Efectivamente, el 25 de marzo de 2021 se dispuso el inicio de una investigación administrativa en ese instituto para evaluar la transparencia de la gestión del gobierno anterior. Finalmente, ayer, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, firmó el archivo de la investigación por falta de méritos. Ismael Fuentes, representante del PIT-CNT en INEFOB, dijo a la diaria que en la investigación se acusaba a los directores de usar viáticos por fuera de los aprobados, entre otras cosas. Lo claro es que toda esa auditoría y la investigación administrativa que se hizo no se encontró lugar a nada, que no hubo nada que significara, ni dolo, ni nada parecido. Primero, sí, es una muy buena noticia, obviamente, que nos da mucha tranquilidad para seguir trabajando y que veníamos haciendo las cosas en el marco de la ley. El resultado de la auditoría fue celebrado también por miembros del Frente Amplio. Por ejemplo, la diputada comunista Ana Olivera saludó a las autoridades de la administración pasada y subrayó que no hay méritos para acusarlas de nada. También el ex ministro de Trabajo Frente Amplista, Eduardo Brenta, aseguró que con estos resultados se va cayendo la farsa y aseguró que es hora de que pidan disculpas quienes acusaron a las autoridades anteriores. A raíz de una auditoría interna en el INEFOB, el año pasado se conoció que 5,5 millones de dólares del organismo fueron atribuidos a convenios con organizaciones a las que pertenecían integrantes del directorio del INEFOB. Mieres sostuvo entonces que esto era signo de problemas de control y señales de mala administración y falta de transparencia, algo que la investigación administrativa echó por tierra. Este miércoles comienza la quinta edición del ciclo de cine accesible. Desde este miércoles y hasta el 3 de diciembre se lleva adelante la quinta edición del ciclo de cine accesible, una iniciativa para difundir el cine nacional a todos los públicos. Habrá exhibiciones en salas de Montevideo, Canelones y Soriano con entrada gratuita hasta completar el aforo y también se emitirán por TV Ciudad y el sitio ciclosineaccesible.fic.edu.org. Ingresando a este sitio puede verse toda la programación. Hay películas de ficción, documentales y cortometrajes recientemente estrenados con subtítulos descriptivos, audiodescripción y traducción a lengua de señas uruguaya en las distintas salas de exhibición. La actividad es organizada por la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y su programa Red Mate y los entornos de exhibición tendrán anfitriones para facilitar el uso del espacio y brindar asesoramiento. Habrá también aros magnéticos para personas usuarias de audífono o implante coclear. Además, como actividad complementaria, el martes 23 de noviembre en el anfiteatro de La Diaria habrá un conversatorio sobre cine y accesibilidad en Uruguay. Y hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.